Después de 15 días del mejor Counter-Strike Global Offensive del mundo, Team Vitality se transformó en el campeón de la Intel Stream Master Beijing Online División Europea y se adjudicó un cheque de 60.000 dólares, además del pasaje a la EM Global Challenge. El conjunto francés se impuso en la final ante Natus Vincere por 3-2, tras comenzar 2-0 abajo, y tuvo en Sigu a su figura con un total de 88 kills. En definitiva, fue 5-16 en Nuke, 12-16 en DAS-2, 16-6 en Overpass, 19-9 en Inferno y 16-8 en Mirej. Pese a la derrota, el mejor jugador de la serie fue el ucraniano Simple, quien finalizó con más 48, resultado de 118 kills y 70 caídas. Sin embargo, no pudo evitar la derrota de Navi en unos últimos 3 mapas bastante cómodos. Team Vitality alcanzó los playoffs tras imponerse en el lower bracket del grupo A. Luego, los franceses superaron consecutivamente a Heroic por 2-1 y a Complexity por 2-0 para llegar a la final. Repasamos las 5 mejores jugadas de la definición. Comenzamos justamente con Simple de Navi, que queda absolutamente solo en el side B de Nuke. Planta la C4, evita las balas y va a conseguir un gran clutch. Primero, llevándose de esta manera con un head a Ipex. Y finalmente, en el 2 contra 1, lo va a manejar con muchísima tranquilidad, abriendo y cerrando las puertas. Primero se lleva a Zaiwo. Y ya cuando le queda poco al C4, es muy difícil que Shox pueda liquidarlo. Cuando el jugador de Team Vitality lo va a buscar, finalmente Simple lo liquida. En el cuarto puesto, vemos otra vez en acción a Simple, que primero se lleva a Zaiwo en el duelo de Aupers. Va a rotar su posición. Va a encontrar a Ipex por medio. Y luego se va a llevar con un head a Shox. Y va a terminar la ronda con la ayuda de Flamey, que elimina a RPK. Y finalmente Simple se va a llevar a Nivera para un 4K. El tercer puesto de este ranking compartido entre Simple y Zaiwo va a quedar para este último, que va a hacer esto. Elimina distancia Simple, se lleva a Electronic. Y queda 1 contra 2 con apenas 6 de vida. Frente a Perfecto y Flamey elimina a este último con un head. Planta al AC4, se va para CT. Y ya sin problemas, después de eliminar a 4 fuerzas rivales, va a buscar a Perfecto y se lo lleva con otro head. El segundo puesto de este ranking quedó para Simple, que nos demuestra cómo defender el side de A en DAS 2. Primero tira la Smoke para cubrirse y empieza a eliminar de A1. Miren lo que hace. Primero se lleva a Ipex, luego elimina a Nivera. Y siguen pasando de A1. Es turno de RPK y finalmente Zaiwo con un head a través de la caja tremendo lo de Simple. Y aunque sea en ronda Pistol, el primer lugar de este ranking quedó para Zaiwo, que va a quedar 1 contra 4 con apenas 9 de vida y va a ser algo espectacular. Y además para conseguir el Ace en la primera ronda del quinto mapa, nada más y nada menos. Además plantó la C4. Primero Shutea, no encuentra a nadie. Va a perder la vida Apex. Primero Electronic que lo busca por detrás. Lo va a dejar muy tocado con apenas 9 de vida, pero Zaiwo se lo lleva. Queda 1 contra 4 y va eliminando de A1. Miren lo que hace. Impresionante Zaiwo para llevarse la ronda con apenas 9 de vida y darle el primer punto a Team Vitality, que finalmente sería campeón.